¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué haces aquí? ¿A dónde fuiste? A pedirle a la madre superior a que me diera algunos trabajos de bordados. Y no te da vergüenza, Mónica. ¿Qué viniste a hacer, mamá? ¿A regañarme? ¿O a pedirme que regrese? Porque si es así, pierdes tu tiempo. Tu padre debe estar revolviéndose en la tumba al ver lo bajo que ha caído su hija. Mamá, esta plática no tiene ningún caso. Lo único que conseguiríamos sería hacernos daño. Como madre tengo la obligación de reconvenirte, aun si mis palabras te duelen. Pues sí, me duelen. Me duelen muchísimo porque está siendo muy injusta. Y siempre lo ha sido conmigo. Si soy desdichada, tú eres la principal responsable. Pero te has vuelto loca. ¿Cómo te atreves a decir eso? Me atrevo porque estoy cansada. Y porque ha llegado el momento de hablar con la verdad. Desde un principio me empujaste a hacer cosas que no quería. ¿Yo jamás? No fuiste tú la que fue a pedirle a Fray Domingo que me expulsara del convento. Porque consideré que tuvo caso... Pero fue una decisión mía, madre. No debiste de haber intervenido. Me sacaron del convento. Me obligaste a ir a Campo Real. ¿Y para qué? Para sacrificarme en el afán de proteger a Inés. ¿Cómo puedes decir eso? Porque así fue. Siempre te preocupaste por ella sin pensar en lo que yo estaba pasando. ¿Acaso cuando Andrés oyó esa plática entre Juan y Azucena, aclaraste que no estaban hablando de mí? ¿Dejaste que la perjudicara fuera yo y no ella? ¿Y crees que no me dolió? No lo dudo. Pero al final de cuentas te inclinaste siempre en favor de Aime. ¿No te importé yo? Ahí empezó todo. Me acosaron para que me casara. Y tú querías que lo hiciera con Alberto. Hubiera sido mucho mejor. ¿Mejor? Alberto es un parásito y un sinvergüenza, mamá. Más sinvergüenza es Juan, Mónica. No es cierto. Juan es lo único bueno que he tenido en la vida. Es el causante de tu desdicha. ¡Mentira! No solo perdiste el juicio, sino también la memoria. No te repudió. No dijo que eras un estorbo en su vida. Puede ser. Pero era un problema nuestro en el que no debiste intervenir. Y menos intrigar para separarnos. ¿Por qué le vendiste la casa, mamá? Lo hice por ti. Para alejarte de un maleante. Ay, Juan, no es ningún maleante. Es inconcebible que lo defiendas. Él ha sido el verdadero responsable de nuestras desgracias. Has olvidado lo que le hizo a la pobre de tu hermana. Que Dios me perdone, mamá. Malmé está muerta, pero era una egoísta. Era una insensata sin escrúpulos ni decencia. ¿Cómo te atreves? Nunca te preguntaste por qué ese día decidió montar a caballo cuando nunca lo hacía. Porque necesitaba fingir una caída para ocultar que había perdido a su hijo. No, no es verdad. No. Mónica, ¿tú me quieres matar? No, por favor, cálmate. Eres mentirosa, Mónica. Eres mala. ¿Cómo puedes enloyar de esa manera el nombre de tu hermana muerta? ¿Quién es? Juan. Ahora entiendo por qué quisiste vivir sola. Para revolcarte con ese bandido como si fueras una... No le permito decir eso, señora. Juan, por favor, te ruego que te vayas. No, no me voy. Usted no tiene ningún derecho de ofender a mi esposa. Mi hija ya no es su esposa. ¡Basta ya! Tienes razón. Llegó esta de tantas intrigas. Tú sigues siendo mi esposa. Porque hay una carta de Francisco de Alcázar. En la que me reconoce como su hijo. ¿Qué dices? Tienes razón.